El Congreso del Estado aún debe 37 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado, confirmó el titular de esta dependencia, Salvador Sánchez Guerrero, en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno. El año pasado tuvimos a bien firmar un convenio de pago con el adeudo que se tenía en el Instituto de Pensiones. Se han estado aportando vía la Secretaría de Finanzas 4 millones 200 mil pesos cada mes para abatir este rezago, esa deuda que había con comisiones del Estado, pero lamentablemente a partir del mes de septiembre del 2011 el Congreso del Estado ya no pudo pagar. Además, Sánchez Guerrero señaló que el proyecto turístico de Chalacatepec se encuentra en la etapa de estudios de impacto ambiental y se espera que esté en funcionamiento en el 2015. Gracias por ver el video.